Un minuto a 45. Apagado nominal. PLD Space, la empresa ilicitana que lidera en Europa el negocio de los lanzamientos espaciales para satélites pequeños, cuenta con el primer cohete espacial español. El director general Ezequiel Sánchez ha explicado que el desarrollo del proyecto para lanzar el cohete Miura 1 sigue en curso y tienen como objetivo realizar su primer lanzamiento en el mes de diciembre. Este primer cohete que tiene previsto realizar un vuelo suborbital a una altura de 150 kilómetros, pero sin llegar a circunvalar por completo, la tierra llevará consigo varios instrumentos que permitirán realizar diversas investigaciones en condiciones de microgravedad. Esta empresa ilicitana que cuenta con 115 trabajadores está desplegando infraestructuras y desarrollando la tecnología del Miura 1. Estamos haciendo el despliegue de las infraestructuras al tiempo que estamos desarrollando, finalizando la etapa de Miura 1, lo que es el desarrollo tecnológico para pasar a la fase de vuelo, que es el objetivo que tenemos ahora inminente para este trimestre, y haciendo ese crecimiento de equipo. Entonces, compartir lo que es el estatus del proyecto y poder trasladar los nuevos retos que tenemos, tanto para Miura 1 como Miura 5, es un poco el objetivo que vamos a tener ahora. Actualmente están verificando los distintos sistemas para confirmar que son capaces de cumplir el objetivo de manera efectiva, lo que daría a España una capacidad estratégica muy importante. Se acaban de publicar las bases para ese objetivo de poder ubicar la Agencia Espacial Española. Nosotros evidentemente creemos que tener esa interlocución es algo muy positivo. Ha habido una competencia yo creo que muy importante por parte de algunas ciudades que cuentan con distintos activos y evidentemente al final habrá que buscar una sede. Tiene que estar disponible, o sea, o el objetivo es que pueda estar en activo el 1 de enero del 2023. Ese es el compromiso que ha mostrado el Gobierno. Y nosotros, como interlocutores, estaremos encantados de que se pueda escoger la mejor ubicación. O sea, que puede ser cualquiera. Un proyecto que la compañía lanzará este 2022 desde la base del Arenosillo en Huelva y que convertirá a Elche en una ciudad líder en la industria aeroespacial en España y Europa.